Oscar Valdés Shakur Stevenson Shakur Stevenson, Oscar Valdés ¿Quién gana esta tremenda pelea? ¿El mexicano o el estadounidense? Hay sentimientos encontrados aquí, ¿Qué tal Beto Ferreiro? ¿Qué pasa vikingo? ¡Qué placer saludarte! Se te ve hasta más rejuvenecido y todo Muy bien, estás haciendo las cosas correctas, gran pelea de verdad, entre dos invictos, pero tú me preguntabas quién gana, yo creo que el favorito en este combate es Shakur Stevenson Si hay alguien parecido a Floyd Mayweather Jr., creo que es este muchacho, este muchacho que es el paquete completo Shakur Stevenson viene de una tremenda batalla, una tremenda pelea contra Herring, llamar Herring y bueno, Oscar Valdés porque siempre nos fijamos en en lo último, Oscar Valdés para mí no debió ganar contra el brasileño Robson Conceichao pero más allá de eso yo creo que la la juventud de Shakur Stevenson siete años menor que Oscar Valdés es el boxeo tan exquisito que tiene y cuando yo te digo que es lo más parecido a Floyd Mayweather Jr., yo creo que estamos hablando ya de de empeños mayores estamos hablando de otra cosa de otro negocio cuando se compara con Floyd Mayweather Jr. creo que el favorito por la juventud por el boxeo por lo completo que es Shakur Stevenson vikingo El próximo sábado 7 de mayo Jaya Lía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano dos con dos títulos en juego Lenier, el justiciero pero estará buscando la faja de la nabo del peso pesado contra Héctor Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la organización mundial de boxeo esto en una noche de muchas y buenas peleas presentadas por Jaya Lía Park Casino Warriors Boxing y Rivalta Boxing tickets a la venta en JayaLíaPark.com Y vamos a hablar de Shakur vamos a cambiar un poquitico como habíamos pensado empecemos por Shakur Stevenson recuerden la gente que si les gusta el video un likecito siempre se lo vamos a agradecer y que se suscriban un joven 24 años Beto 17 y 0 9 knockouts no necesariamente el knockout es la característica principal de este zurdo pero para mí es un talento generacional yo creo que las opciones son mayores para Shakur que para Oscar Valdés vamos a hablar hoy poco a poco vamos a analizar durante toda la semana pero hoy nos toca hablar de Shakur Stevenson porque yo pienso que Shakur va a ganar me parece que es más boxeador que Oscar me parece que es un zurdo un zurdo más difícil tiene más estatura más alcance y creo que es un talento generacional muy joven 24 años a diferencia de su rival cuando yo pongo los intangibles o cuando pongo las características antes de los intangibles me parece que este muchacho estadounidense de 24 años es el favorito y debe ganar la pelea pienso que por ser zurdo por ser tan buen boxeador por la defensa que tiene y por el manejo y el IQ que tiene en el boxeo Beto Ferreiro por eso pienso pienso que este muchacho va a ganar yo creo que por todas esas cosas que tú mencionas es favorito está favorito en todas las casas de apuestas es un tipo exquisito tú decías que uno de esos talentos que que nacen de vez en cuando y bueno yo insisto cuando tú eres comparado no por nosotros sino por por muchos otros que se dedican a esto al tema del boxeo y te ponen al lado de Floyd Mayweather Jr que si es Floyd Mayweather Jr del 2022 yo creo que tienen todas las de ganar claro Oscar Valdés no no nos dejó una buena impresión para mí debió perder contra Robson Concechao el campeón o el medallista de oro en Juegos Olímpicos Concechao para mí ganó esa pelea claramente anteriormente a eso si derrotó contundentemente a a la Cranberry Child es uno de esos boxeadores que que nunca se va a dar por vencido que va a salir hacia adelante que que va a entregarlo todo pero creo que Shakur está está en otro nivel y esta pelea la hemos estado esperando yo diría vikingo por dos tres años ya y qué bueno que se lleva a cabo ahora pero creo que el estadounidense es que va a salir con la victoria el el sábado en la noche sin lugar a dudas cualquier otra cosa que no sea victoria para Shakur sería sorpresa tal vez vamos a presenciar un combate aburrido fíjate porque sabemos que Oscar Valdés va a estar buscándolo la cosa es que me parece que va a ser difícil que lo encuentre por el boxeo exquisito porque este hombre esquiva porque este hombre sabe cómo cortar el cuadrilátero domina las tres distancias y por eso a veces pienso que estaremos lo más probable en presencia de un combate hasta aburrido fíjate pero siempre el estadounidense ganando ahora queda claro que uno piense que va a ganar Shakur no quiere decir que Oscar Valdés no tenga posibilidades Oscar tiene posibilidades y posibilidades reales en el programa con Jorjito Ebro Cerebro de los Deportes yo lo había dicho temprano en la semana Beto que este es el tipo de pronóstico que yo pienso que va a ganar Shakur pero me duele el alma por algún lado del corazón porque me gusta mucho Oscar Valdés me gusta la persona Oscar Valdés y creo que tiene posibilidades reales de ganar esta pelea y creo que hay que dejarlo claro que uno piense y este es mi caso que Shakur el favorito no quiere decir que Oscar no puede ganar la pelea o que no va a ganarla Oscar tiene posibilidades irreales y lo vamos a hablar aquí en un video separado estamos haciendo series básicamente para hablar de este tema y hay que decirle a la gente que le tienen que dar like al video por favor suscribirse y activar la campana porque toda la semana vamos a estar hablando de esta pelea y el viernes también vamos a estar en la noche previo a la pelea el sábado previo a la pelea después de la pelea vamos a estar aquí en vivo compartiendo con todo el mundo las intangibles pueden ir de un lado o de otro yo creo que las intangibles de Shakur que es de quien estamos hablando hoy en este caso y por qué o debe ganar la pelea y cuáles son las posibilidades reales creo que las intangibles es esa seguridad que él tiene si me pregunta a mí este es un muchacho que sabe que es sobredotado en el boxeo que muestra una seguridad que no necesariamente parece arrogancia porque es gracioso no es arrogante me parece a mí pero queda claro me parece a mí también te digo Beto queda claro que este muchacho sabe que él es el mejor cada vez que se sube al ring y creo que la noche del sábado él sabe que él es mejor boxeador que rival no quiere decir que rival no tenga posibilidades y que rival no pueda ganar porque Oscar Valdés es un guerrero y con unos pantalones y ya saben que los que necesitan un par de pelotillas bien grandes las tiene Oscar Valdés pero para mí un intangible de este muchacho de Chacur Beto es la seguridad que tiene que él sabe que es el mejor en el ring cada vez que se suba al cuadrilátero sí y ya en otro vídeo como tú dices hablaremos de Oscar Valdés pero tendrá que demostrar que contra Robson con Sechao fue una noche mala y una noche mala la tiene cualquiera porque insisto no lo vi ganar yo creo que la inmensa mayoría no lo vimos ganar y bueno Chacur Stevenson no solamente es la juventud no solamente es la calidad no solamente que es como tú decías el paquete completo un tipo que cae bien un tipo descomparado con Floyd Mayweather Jr Chacur Stevenson tratará de quitarle el invicto a Oscar Valdés y yo creo que va ese día 30 con todo para eso tratando de demostrar que cuando se hagan los rankings de mejor libra por libra que aparezca ahí Tyson Fury que aparezca el Canelo Errol Spence Terence Crawford y todos esos que aparecen en los rankings del boxeo Naoya Inawe y David Haney y Tomachenko y el otro de las 135 libras que también lo ponen ahí a todos esos que su nombre también tiene que aparecer y él se va a encagar que aparezca y yo creo que a partir del 30 el 30 de este mes el 30 de abril su nombre va a aparecer porque se va a encagar de eso saliendo con el brazo en alto totalmente ya saben lo que tienen que hacer señoras y señores Beto y yo estamos aquí analizando esta pelea es lo que hacemos todas las semanas le pedimos por favor al video denle un likecito regálale muchos likes después suscríbanse activen la campana el café deportivo de Beto Eduardo Martel vikingo aquí con ustedes es espectacular el pronóstico ya se lo dimos pero poco a poco seguimos analizando este enfrentamiento pórtense bien gracias el próximo sábado 7 de mayo Jaya Lía Park Casino nos invita a una gran noche de boxeo cubano dos con dos títulos en juego Lenier el justiciero pero estará buscando la faja de la nabo del peso pesado contra Héctor Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la organización mundial de boxeo esto en una noche de muchas y buenas peleas presentadas por Jaya Lía Park Casino Warriors Boxing y Rivalta Boxing tickets a la venta en Jaya Lía Park punto com